Tú estás con nosotros, somos un grupo que sin conocernos, ni ponernos de acuerdo, un día decidimos frenar y darle un respiro al mundo. Como ella, que cambió un segundo de estrés por un segundo de imaginación. O él, que descubrió que no pierde nada por llamarla para decirle que la quiere. O ella, que sabe que total, detrás viene otro. Por eso, si él se tomó un respiro, y ella, y aquel, y aquel, y ella, y tú, te tomas un respiro. El mundo se tomó un respiro. Holmes, una mirada fresca.